Seguimos hablando del mapa cultural, de las diferentes músicas que existen en la Argentina y también en el mundo. En el caso de hoy vamos a presentar particularmente el jazz, las influencias del jazz en nuestro país, en la República Argentina. Vamos a conocerlo. Una jam es una escuela, una escuela donde van todos los estudiantes de jazz. Originalmente las jam no fueron formadas o no se inventaron para enseñarle jazz a nadie. Eran reuniones informales de músicos que tocaban jazz, por supuesto. Se reúnen músicos sin conocerse, se ponen de acuerdo en lo que van a tocar, que generalmente son estándar de jazz. Entonces se ponen de acuerdo en la tonalidad, se cuenta cuatro, esa es la melodía y se abre para improvisaciones. Se cabecean cada vez que termina el solo y entra el siguiente. Y así van pasando por un grupo de cuatro o cinco que se van subiendo al escenario indiferentemente. Tocan una vuelta de solo, se toca una vuelta de melodía al final y termina. Esa es una jam donde cada uno muestra lo que puede hacer con su instrumento. El jazz necesitó un grupo estable que banque la jam session, que soporte la jam session. En la jam session, ¿qué pasa? Van saxofonistas, guitarristas, bateristas, que siempre tiene que haber un grupo estable que soporte todas esas visitas. Y tienen que ser muy buenos músicos, muy confiables. Los mejores músicos de jazz posibles para una jam session. Entonces los músicos que van a tocar a una jam session es por necesidad, por estar en contacto con los músicos de jazz. Y muchas veces son estudiantes de jazz. Son muy buenos músicos que lo que les falta es la calle del jazz y en la jam session es donde se terminan de formal. Cada músico estudia el real book en toda su vida, que son los libros donde está el contenido de los temas, que se toca en todo el universo. Yo me puedo encontrar mañana en Austria con un músico. Yo no sé su idioma, el no sabe el mío, pero sabemos el idioma de la música. Tocamos tal tema y lo conoce todo el mundo, todo el universo. Es algo que va más allá del poder entender los idiomas de cada persona. Y una jam es un lugar mágico y distinto. Es un lugar donde realmente puede surgir lo inesperado. Uno puede ir a una jam con grandísimos músicos y aburrirse notablemente. Y que esa noche no pase nada. No pasar nada significa que ninguno de esos músicos encuentre la manera de conectarse con el otro. Y también puede pasar todo lo opuesto. Me parece que la experiencia de estar en una jam session no se la puede perder nadie. Porque es el momento en donde uno se tiene que liberar y escuchar. Y empezar a ver también a los músicos. Y las jam sessions dependen muchísimo de eso. De que los músicos se conecten entre ellos más que cuán virtuoso o cuán genial es cada músico individualmente. Creo que lo más rico es cuando los músicos tocan juntos y hacen música. ¡Gracias!